En su casona de Quilmes, el artista Aldo Severi recoge y aplica una expresión particularísima creada allá por el año 1798 en Múnich por Alois Zenefelder, mitografía sobre piedras. Su labor creativa, plasmada en obras que han merecido elogiosos juicios y que enriquecen importantes colecciones, respeta un procedimiento químico especial que consiste en obtener de la plancha burilada en piedras de Solhofen, Alemania, por medio de una prensa especial, tiras de estampas que se consideran originales. El valor de estas realizaciones se eleva con el criterio conceptual muy propio de Aldo Severi, quien encara una senda artística raramente transitada en nuestro medio. Es una evidencia de fuerte personalidad y de amor al trabajo por el arte mismo.